Ya está siendo grabada. Bien, Mayalén está entrando. Ay, Dios mío, nunca acaba de entrar. Bien, inciso C. Anoto el inciso C. Inciso C. Inciso C dice uno elevado a la quinta. Ahora, uno elevado a la quinta. Igual, tenemos que representar esas potencias como multiplicaciones sucesivas. Quiere decir que el uno se va a multiplicar cinco veces. Uno por uno por uno por uno por uno. ¿Y cuánto es uno por uno por uno por uno? Uno. Respuesta final del inciso C había sido simplemente uno. Bien, inciso D. Inciso D. Inciso D. Inciso D. Cero elevado a la menos cinco. Anoto. Cero. Cero. Elevado al exponente negativo cinco. Igual. Bien. Recuerden que esta es una potencia negativa o exponente negativo. Tengo que aplicar la propiedad del exponente negativo. ¿Se acuerdan esa propiedad? Esa propiedad dice que tengo un número A elevado a un exponente negativo. ¿A qué va a ser igual esa potencia negativa? A ver, participen. Tienen que saberse la memoria es la potencia negativa. El mismo signo de la base. Ya. A ver, ¿cómo será la... ¿cómo será aquí el número...? Igual A elevado a exponente N positivo. Uno sobre el número elevado al exponente positivo. Ahí está. No se olviden de esta propiedad, por favor. Es una propiedad muy importante que de aquí en adelante el profesor de matemáticas le va a estar preguntando a cada ratito esta propiedad. Voy a anotar bien la potencia en el denominador se vuelve positiva. Es una propiedad, ¿ya? Si esta potencia está con exponente negativo, lo represento como una fracción, donde el numerador siempre va a ser uno. Y en el denominador está la misma base, pero su exponente es positivo en el denominador. Entonces, voy a aplicar esta propiedad en este ejercicio numérico. Ahora, anoto. Anoto la fracción. Tienen que aprender, chicos, porque en el examen trimestral va a entrar, va a entrar todo lo que estamos viendo. Cuidado que se me aplacen. Entonces, anoto. Aplico la propiedad. Se me lagueó mi máquina. Ay, Dios. Bien, ahí está. Ya reaccionó. Bendita máquina. Entonces, ¿cómo anotamos ese cero elevado a la menos cinco? Aplicando la propiedad cero elevado a la menos cinco. ¿A qué será igual? Fíjense, la propiedad será igual a uno. El numerador siempre será uno. Y el denominador, fíjense la propiedad. A elevado a la n. A vale cero. Anotamos la potencia. Anotamos la potencia. Cero. Elevado a la cuánto? Cinco positivo. Elevado a la cinco positivo. Muy bien. Hasta ahí. ¿Se entiende, chicos? Bien, ahora resolvemos la potencia cero a la quinta. Anoto mi fracción. Anoto esa fracción. Dios mío, esto, esta máquina se me para lagueando. Parece que tiene virus. Está muy lenta. Incomoda que esté lenta. Entonces, en el numerador es uno. Y cero a la quinta. ¿A qué es igual? Cero a la quinta. O sea, ¿a qué es igual? Cero. Cero no más. Porque fíjense que el exponente le está diciendo, multiplique cinco veces el cero. Cero por cero, por cero, por cero, por cero, cinco veces me da cero. Cero a la quinta directamente es cero. Y ahora, uno sobre cero o uno dividido entre cero. Pero esta fracción de acá, chicos, no está definida. Hay una propiedad de la potencia que dice lo siguiente. Y lo voy a anotar acá. Vamos a anotar todas las propiedades que estamos viendo. ¿Ya? Voy a anotar acá la propiedad esa. Tengo un número. Tengo un número A. Dividido o sobre un número cero. Si tengo un denominador cero, quiere decir que esta división o esta fracción no está definida. La división entre cero no existe. Si se me presenta el caso cuando el denominador sea cero, automáticamente le coloco el signo de interrogación porque quiere decir que no está definido. ¿Sí? Ese signo de interrogación significa no está definido. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta significa indefinido. Eso significa el signo de interrogación. Indefinido. No tiene un valor. No existe. Inciso E. Inciso E. Cero elevado al exponente cero. Cero elevado al exponente cero. Igual. Voy a escribir la propiedad que los hice anotar la anterior clase cuando los hice escribir la hojita. Hay una propiedad que dice cualquier número elevado al exponente cero será igual a uno. Uno, pero hay una condición para que sea uno. Hay una condición para que sea uno. Va a ser uno siempre y cuando, siempre y cuando, que la base, o sea, que el número A sea distinto de cero. O sea, el único número que no es uno es cuando la base sea cero. Si la base es cero, quiere decir que cero elevado a cero no está definido. ¿Y cómo anoto ese valor no definido? ¿Son signos de interrogación? Signos de interrogación. Quiere decir que cero elevado a cero no está definido. En términos comunes, como lo conocen los estudiantes, no existe. Eso significa, no existe. Pero los matemáticos dicen, no está definido. Inciso F. Inciso F. Cero elevado a la quinta. Cero elevado a la quinta. ¿A qué es igual cero a la quinta? Cero. Cero. Qué linda relación. Cero a la quinta, dijo su compañera que era cero. ¿Y está correcto o no? No. A ver, veamos qué dice esta propiedad de la potencia. Voy a anotar acá. Tengo un número, un número cero. Y lo elevo a cualquier exponente. A cualquier exponente. Cero elevado a cualquier exponente. Siempre va a ser cero. Pero hay una condición acá también. Hay una condición. ¿Cuál será la condición? Si el exponente... Si ese exponente tiene que ser distinto, ¿de cuánto? Cero. De cero. Porque si el exponente es cero, si el exponente es cero, voy a caer en lo mismo que este de acá, que es cero a la cero. Si el exponente es cero, entonces caería en lo mismo, en la misma indeterminación. Entonces cero a la quinta es cero. Porque el exponente me está diciendo que cinco veces multiplique el cero. Y si cero por cero por cero por cero por cero, me da cero. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos con el inciso F. Inciso, perdón, inciso E, F, inciso G. Inciso G. Anoto el inciso G. Dice menos cinco elevado al exponente cero. Pero ese menos cinco está como con paréntesis y está en la base. Ay, qué calor, qué calor. Un ratito se me lagueó. Ay, Dios mío, está más aquí. Entonces anoto en la base, anoto entre paréntesis, menos cinco. Y el exponente es cero. ¿Cuál de estas propiedades voy a utilizar? ¿Utilizaré la primera? ¿Utilizaré la segunda? ¿Utilizaré la tercera? ¿O utilizaré la cuarta? ¿La primera? La tercera. La tercera. ¿Quién dijo eso? Tiene toda la razón. Betsabe dijo que es la tercera. Fíjense que la base es menos cinco. La base es A. Y A elevado al exponente cero, ¿a qué es igual? ¿A uno? A uno. Entonces, menos cinco. Encerrado entre paréntesis. Elevado al exponente cero, ¿será igual a? Uno. Uno. Recuerden que el exponente cero afecta al cinco y afecta al signo negativo por causa del paréntesis. Entonces, la respuesta final es uno. ¿Pregunta? ¿Se entiende? Pregunten, chicos, porque ustedes tienen que aprender. Estamos aplicando las propiedades de las potencias. Si no aprenden, chicos, ustedes van a ser los únicos perjudicados. ¿Se entendió? Sí, pero bien. Vamos con el inciso H. Sean honestos. Si no entendió, pregunte para que se le despeje la duda. Inciso H. Cinco elevado al exponente cero. Anoto la base cinco y el exponente es cero. ¿Cuál de esas cuatro propiedades voy a utilizar? ¿La primera? Igual la tercera. La tercera, Betsabe. ¿Y cuál es la respuesta? Uno. Uno. ¿Por qué tardó, Betsabe? Está muy tímida. Uno es la respuesta. Ahí está. Aplicamos la tercera. A elevado al exponente es uno. Siempre y cuando que A sea distinto es cero. Y A no es cero, es cinco. Quiere decir que la respuesta final es simplemente uno. Inciso I. Anoto el inciso I. Paréntesis menos cinco elevado a la uno. Anoto. Potencia entre paréntesis menos cinco y el exponente uno. Bien. Aquí no tengo la propiedad que voy a usar, pero la voy a escribir. Esa propiedad, chicos, esas propiedades que yo estoy anotando, las tengo grabado en mi cerebro. Ustedes también se lo tienen que grabar. Aquí tengo todo número. Voy a anotar eso con color negro. Ya las propiedades se escriben con color negro. Todo número. Pero, elevado al exponente uno, siempre va a ser igual al mismo número. Entonces, ¿cuál de estas cinco propiedades voy a utilizar para resolver el inciso I? La cuarta. La cuarta. La cuarta dice cero elevado a la N. Y acá le pregunto. Dice cero. Ah, aquí no dice cero. La quinta. Fíjense, aquí está su propiedad. Cinco elevado al exponente uno será igual a cinco. Entonces, la respuesta final de este ejercicio, pero no es cinco, ¿no? ¿Qué signo tiene el cinco? Menos. Menos cinco. Van a tener mucho cuidado con el signo, chicos. El signo resultante es negativo porque A vale menos cinco. Bien. Inciso J. Inciso J. Anoto el inciso J. Cero elevado al exponente uno. Cero al exponente uno. ¿Cuál de esas cinco propiedades voy a utilizar? La quinta. La quinta también. ¿Y también se puede usar la cuarta? La cuarta. Pregunto. ¿Se puede usar la cuarta? Fíjense, la cuarta dice cero y acá también dice cero su base. Acá dice exponente N, pero el exponente N es uno. Y cero elevado a la cero a la N, cero elevado a la uno es cero. Lo mismo esta propiedad. Cero a la uno es cero. Quiere decir que la cuarta propiedad y la quinta propiedad me sirve para resolver el inciso J. La respuesta final es cero. 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 Bien. Ahí está. Inciso J resuelto. Inciso K. Inciso K. Inciso K. Cinco elevado al exponente uno. Cinco elevado al exponente uno. ¿Cuál de esas propiedades me sirve para resolver el inciso K? La quinta. La quinta propiedad. ¿Y cuál es la respuesta? Cinco. Cinco es la respuesta. Cinco elevado al exponente uno es igual a cinco nomás. Bien. Sigamos con el último inciso. Inciso L. Inciso L. Cero elevado al exponente menos uno. Voy a anotar. Cero. Elevado al exponente menos uno. ¿Cuál de esas cinco propiedades me sirve para resolver el inciso L? La cuarta y la quinta. La cuarta y la quinta. ¿Y la primera también la puedo usar? La cuarta y la quinta está correcta. Pero pregunto, ¿la primera también la puedo usar? Sí, se puede usar la primera. Quiere decir que podemos resolver el inciso L por tres propiedades. Por la primera propiedad, potencia negativa. Por la cuarta propiedad, cuando hay un número cero elevado a cualquier exponente distinto de cero. Y por la quinta propiedad, cuando la base está elevado al exponente uno. Y este es igual al mismo número. Pero fíjense, la quinta propiedad no la puedo aplicar. ¿Por qué no la puedo aplicar? Hay algo que les prohíbe aplicar la quinta propiedad. El signo negativo del exponente. Ese les prohíbe utilizar la quinta propiedad. Se puede utilizar la cuarta y se puede utilizar la primera. ¿Cuál aplicamos? Uno sobre... Ah, quiere aplicar la primera. Ya, anotemos la primera. Entonces, uno sobre... Cero elevado al exponente uno. Bien. Y ahora, cero elevado al exponente uno. El numerador sigue siendo uno. Y cero elevado al exponente uno. Cero. Pero... Y uno sobre cero... No está definido. No está definido. Fíjense arriba. Uno sobre cero. No está definido. Quiere decir que la división entre cero no existe. No está definido. Inciso L terminado. ¿Cómo lo vieron? ¿Complicado o difícil? ¿Está complicado? ¿Está complicado? ¿Está complicado? Las propiedades, chicos, ya las tienen ustedes. De todas maneras, si quieren, copienlas de nuevo. Las tienen. Las han copiado. Las tienen atrás. ¿Ya? Estas propiedades están en el texto de matemáticas. Los hice copiar a todos. Así como yo lo tengo memorizado en mi cerebro, así también ustedes tienen que memorizarlo. Grabárselo en su cabecita y que nunca más desaparezca la cabeza. ¿Cómo se aplica eso, chicos? ¿Cómo se puede grabar todo esto en la cabeza? ¿Alguien sabe cómo yo puedo memorizar todo eso? Memorizándolo y estudiándolo. Resolviendo, 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 resolviendo muchísimos ejercicios, se quedan memorizadas todas estas propiedades. La única forma de poder memorizar es resolviendo muchísimos ejercicios. ¿Quieren que les muestre un examen de la universidad donde se aplica la propiedad de la potencia? Para que vean ustedes la finalidad de estas propiedades. ¿Quieren ver un ejercicio? Sí, profesor. Ya, se lo voy a mostrar. Un ratito, denme tiempito, lo voy a buscar. Lo voy a buscar y ahorita lo voy a compartir. Ahora sí, voy a compartir. Voy a compartir. Aquí está el banco de preguntas. Lo que les va a esperar de aquí a unos cinco añitos. No, cuatro añitos, porque ustedes están en segundo. Tercero, cuarto, quinto la promo. Y al siguiente año la universidad. Y aquí está el famoso banco de preguntas. El terror de los bachilleros. Aquí está todo lo que han aprendido en el colegio. En la universidad. En la universidad, chicos. Asumen que ustedes ya saben todo. Asumen. Y les voy a mostrar solamente potencia, ¿ya? Solamente potencia. Este es el banco de preguntas del 2020. El 2021 ya me va a llegar. Bien, voy a mostrarles uno de potencia. A ver, ahorita voy a mostrar. Ya. Bien. Aquí está. Esta pregunta nueve. Esta es la acá. Este es el terror de los estudiantes. Fíjense, vamos a resolverlo eso. Vamos a resolver un ratito. Y si no le entienden, chicos. No se preocupen. Todavía hay cuatro años más en el colegio. Para que ustedes aprendan. ¿Ya? Hay cuatro añitos más que ustedes tienen que aprovechar. Que no se apura esta máquina. ¿Ya? Al fin reacciona. Bien. Ahora sí. Voy a agarrar ese ejercicio. Este ejercicio matemático. Y ahora lo voy a llevar aquí al Word. Porque es aquí donde yo lo voy a resolver. Y se van a fijar las propiedades que voy a aplicar. Bien. Ahora atiendan. Atiendan. Miren. Voy a aplicar todas las propiedades. De las potencias. Y las propiedades las voy a anotar a la izquierda. Y a la derecha. Las que yo voy a utilizar. Bien. Entonces. Aquí veo una potencia negativa. Entonces. Esa propiedad la voy a anotar. Y si ustedes ya se la saben. Tengo un número. Elevado a un exponente negativo. Va a ser igual. A uno. Dividido. Entre ese número. Elevado al exponente positivo. Y esa es la que voy a aplicar. Voy a utilizar. Ahora. Empiezo. Esa propiedad no la voy a utilizar acá. Miren. Voy a utilizarla acá. Entonces. Anoto. Dice. Después de simplificar esta expresión. Tengo que simplificar toda esta expresión matemática. Anoto. Se va a ser igual. Si algo no entienden. Me preguntan. Porque esto. Es el. Como le dicen en la universidad. Es el plato fuerte de los bachilleros. Y Dios quiera que ustedes sean buenos estudiantes. 8 elevado a la menos 1. Aquí es igual. Aplicando esta propiedad. A uno. Sobre. 8 elevado a. 1 positivo. Sí. 1. Fíjense. 1. Ahí está el 1. Sobre. 8 elevado al exponente 1. Entonces. Como es exponente 1 acá. Como es exponente 1. No se lo anota. Se sobreentiende. Porque hay una potencia. Hay una propiedad que dice. Hay una propiedad que dice. Cualquier número. Elevado al exponente 1. Va a ser igual. Al mismo número. Esa fue la quinta propiedad que escribí hace ratito. Entonces. Aquí es 8 elevado a 1. Y es 8 no más. Estoy aplicando directamente. Esta propiedad. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien. Ahora. Fíjense. Aquí tengo una fracción con potencia negativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero les voy a adelantar. Tengo una fracción. A. Sobre un número B. Y esta fracción. Está elevado a un exponente negativo. Está elevado a un exponente negativo. Esta fracción va a ser igual. A la fracción invertida. O sea. Fracción invertida. B. Sobre a. Elevado al exponente positivo. Entonces. Voy a aplicar esta propiedad. En este ejercicio de acá. Entonces. Anoto. Más. Más. Paréntesis. Tres medios. Elevado al. Cuadrado. Fíjense. Apliqué esta propiedad. En este ejercicio de acá. ¿Se entiende hasta ahí? Estoy aplicando propiedades de la potencia. Menos. Cinco. Elevado al exponente cero. Hay otra propiedad que dice. Que tengo un número. Que si lo elevo al exponente cero. Esto siempre va a ser igual a uno. Pero hay una condición. Si el número base. Si ese número base. Que es el número A. Tiene que ser distinto de cero. Si es distinto de cero. Entonces será uno. Entonces. Menos cinco elevado a cero. Es uno. Pregunto. Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Ahora. Vamos con el denominador. Fíjense. Acá tengo una. Fracción. Con exponente negativo. Voy a aplicar. Esta propiedad. De la fracción. Con exponente negativo. Quiere decir. Que va a ser igual. A la fracción invertida. Entonces. Invertimos. Esta fracción. Entre paréntesis. Anotamos. Tres medios. Tres medios. Tengo que anotar bien mi número. Porque después hasta yo me puedo confundir. Tres medios. Pucha. Que cuesta escribir con este lápiz. Tres medios. Elevado. Como estaba con negativo. Cuando lo invertí la fracción. Esta fracción se vuelve exponente positivo. Más. Cuatro. Elevado a menos uno. ¿Cuál de estas propiedades utilizo para resolver esto? La primera. La primera. Y fíjense que me va a dar uno. Sobre. Cuatro. Elevado al exponente uno positivo. Porque fíjense que el exponente se vuelve positivo. Pero el exponente es uno. Pero hemos dicho que cualquier número. Elevado al exponente uno. Siempre será igual al mismo número. Cuatro. Elevado a uno. Cuatro no más. Menos. Siete. Elevado al exponente. Menos cero. ¿A qué será igual? ¿Cuál de esas propiedades voy a utilizar? La primera no más. Igual a. Uno. ¿Sobre cuánto ves a B? Sobre siete. Elevado a la. Cero. Cero positivo. Van a disculpar. Mi cero salió feo. Más. Treinta y uno sobre veinte. Treinta y uno sobre veintiuno. Perdón. Ahora sí. Ya no tengo potencias negativas. Ese era el objetivo de aplicar las propiedades. Que las potencias negativas desaparezcan. Hay que desaparecer esas potencias negativas. Y la única forma de desaparecer es aplicando las propiedades. Ahora empiezo a resolver. C igual. Raya del quebrado. Un octavo. Anoto. Un octavo. Más. Ahora resuelvo. Este cuadrado. Afecta al tres. Y afecta al dos. Por el paréntesis. Tres al cuadrado. Es nueve. Dos al cuadrado. Es cuatro. Quiere decir que tres medios. Elevado al cuadrado. Había sido nueve cuartos. Menos uno. Pero recuerden que ese uno. Yo le puedo colocar un denominador. Uno. Sigue siendo uno. Ya uno dividido entre uno. Sigue siendo uno. Ahora vamos con el denominador. Tres al cubo. Veintisiete. Sobre. Dos al cubo. Me da ocho. Más. Un cuarto. Se mantiene. Un cuarto. Se mantiene. Menos. Uno. Sobre. ¿Cuánto es siete? Elevado al exponente cero. Fíjense acá. Siete. Elevado al exponente cero. Es uno. Más. Treinta y uno. Sobre veintiuno. Muy bien. Hasta ahí se entendió lo que estoy haciendo. Fíjense que eso en la universidad lo dan por sobreentendido. Ya no ellos no se lo van a explicar. Simplemente le van a preguntar a ustedes y ustedes tienen que resolver. C igual. Raya principal del quebrado. Ahora en el numerador hay tres fracciones. Tenemos que sumar y restar esas tres fracciones. Acá hay suma y acá hay resta. Saco el mínimo común denominador entre ocho, cuatro y uno. ¿Quién es el mínimo entre ocho, cuatro y uno? ¿Saben sacar el mínimo? ¿Saben calcular el mínimo común denominador? Hola. No, profe. Bien. Así se calcula. Miren, voy a hacer aquí abajito. Hable, por favor. Operación auxiliar. Miren, así se calcula el mínimo común denominador. Todo esto se lo tienen que saber ustedes. Entre ocho, entre cuatro. Y el uno lo descarto porque el uno no se puede descomponer. Entre ocho y cuatro. Mitad del ocho. Mitad del ocho es cuatro. Mitad del cuatro es dos. Sigo sacando mitad. Mitad del cuatro es dos. Mitad del dos es uno. Sigo sacando mitad. Mitad del dos es uno. Y este uno sigue siendo uno. Multiplico esos tres números. Dos por dos por dos me da ocho. Quiere decir que el mínimo común denominador entre ocho, cuatro y uno había sido ocho. Entonces, anoto el mínimo de esos tres denominadores. Anoto aquí ocho. Lo mismo acá en el denominador de acá, fíjense. Lo mismo anoto ocho. Porque aquí también está ocho, cuatro y uno. Ahora empiezo a trabajar con los de arriba. Ocho dividido entre ocho. ¿Cuánto me da? Ocho dividido entre ocho. ¿Qué es uno? Uno. Uno multiplicado por uno. Uno más ocho dividido entre cuatro. Dos. Dos por nueve. Dieciocho. Dieciocho. Anoto el dieciocho. Menos. Este menos es este menos de acá. Ocho dividido entre uno. Uno. Ocho dividido entre uno. Ocho. Ocho. Multiplicado por uno. Ocho. Ocho. Ahí está. Ya está resuelto el numerador. Ahora voy por el denominador. Voy por este de acá. Voy por ese. Ocho. Dividido entre este ocho. Uno. Uno por veintisiete. Veintisiete nomás. Aquí coloco veintisiete. Más. Ocho. Dividido entre cuatro. De a dos. Dos por uno. Me da dos. Menos. Ese menos. Es este menos de acá. Ocho. Dividido entre uno. Me da ocho. Por uno. Ocho. Ahí está. Ocho. Más. Treinta y uno. Sobre veintiuno. Treinta y uno. Sobre veintiuno. Voy a borrar esta operación auxiliar. Porque esto solamente me permitió encontrar el mínimo común denominador. Bien. Ahora empiezo a resolver el numerador. C va a ser igual. Raya principal el quebrado. Aquí arriba en el numerador. Resuelvo esto. Uno más dieciocho. Me da diecinueve. Diecinueve menos ocho. Me da once. Quiere decir que en el numerador me dio once. Me dio once. Por si acaso este es uno. Y en el denominador es ocho. Ahí está el numerador. La primera fracción es once octavos. En la segunda. Veintisiete más dos son veintinueve. Veintinueve menos ocho me da veintiuno. Quiere decir que aquí me dio veintiuno sobre ocho. Más. Treinta y uno sobre veintiuno. Treinta y uno. Sobre veintiuno. Ahora. Fracción sobre fracción. Se resuelve así. Y se lo han explicado esto el anteaño pasado. Se multiplican los extremos. Y se multiplican los medios. Entonces vamos a multiplicar los extremos. Se va a ser igual. Once por ocho. Anoto once. Multiplicado. Multiplicado. Puntito de multiplicación. Voy a anotar acá. Por ocho. En el denominador. Medio con medio. Ocho por veintiuno. O veintiuno. Multiplicado por ocho. Más. Treinta y uno sobre veintiuno. Ahora. Fíjense que en la primera fracción. Yo puedo simplificar este ocho. Con este ocho. Se puede simplificar. Y ahora. Quedó once sobre veintiuno. Más treinta y uno sobre veintiuno. Anoto eso. Se va a ser igual. Once. Sobre veintiuno. Más. Treinta y uno. Sobre veintiuno. Bien. Este por si acaso es más. Ahora fíjense ustedes. Las fracciones son homogéneas. Cuando son homogéneas. Cuando los denominadores son iguales. Se suman los numeradores. Once más treinta y uno. Me da cuarenta y dos. Y el denominador. Sigue siendo el mismo. Veintiuno. Y ahora. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Dividido entre veintiuno. La respuesta final. Si dividimos cuarenta y dos. Entre veintiuno. La respuesta final. Me va a dar dos. Quiere decir que el valor final. De este ejercicio. Había sido dos. Pregunta. ¿Cuál de estos incisos. Es la respuesta correcta? ¿Será el A? ¿Será el B? ¿Será el C? ¿El D? ¿O en ninguno de los anteriores? El C. ¿Cuánto me dio la respuesta final? ¿Cuánto me está dando la respuesta final? Uno. ¿Dos? ¿Y si el C dice dos? No. ¿Quién es la respuesta? ¿El A? El A. Esta es la respuesta correcta. Fíjense. Esta pregunta. Es una pregunta del examen de ingreso de la universidad. Donde a ustedes. Ya le dan. Ya en realidad. Ellos lo dan por entendido. Que ustedes saben. Las propiedades. Las potencias. Chicos. Está en su mano de ustedes. El querer aprender. Si ustedes quieren. Aprenderán. Si no. Serán uno más. De los miles de reprobados. Que hay en la universidad. El año pasado. Postularon treinta y un mil. Doscientos y tantos bachilleres. ¿Y saben cuántos aprobaron? Mil doscientos. Y los que reprobaron. Se fueron a las privadas. O esperaron dos semanas. Para que le den el repechaje. Pregunto. ¿Están preparados? Yo siempre. ¿Qué dice Génesis? ¿Se siente preparada? No. Tiene que estudiar. Ponerle ganas. Niña. Tienen que estudiar. Y ponerle ganas. ¿Listo? ¿Listo? Tienen ganas chicos. La culpa. Será solamente. De ustedes. Bien. Entonces. Ya hemos respondido. Todos los incisos. De la pregunta tres. Nos tocaría la página número sesenta y cinco. ¿Quedó claro todos los incisos chicos? Sí, profesor. Bien. Página sesenta y cinco. Página sesenta y cinco. Página sesenta y cinco. Ahí está. Propiedades de la potenciación. Aquí hay más propiedades. Ya. Anoten por favor como subtítulo. Propiedades de la potenciación. Estas propiedades se las tienen que saber de memoria. Voy a leer lo que dice al inicio. ¿Ya? Voy a leerlo como un ingeniero. En las siguientes propiedades. Las bases. A y B. Pertenecen al conjunto de los números enteros. Donde A y B. Pertenecen a los enteros. También los exponentes. M y N. O sea que M y N. Pertenece a los enteros. Así lo lee un profesor universitario. ¿Se entendió? Muy bien chicos. Si le van entendiendo. Quiere decir que ustedes son unos genios. Rápido. Cáptate. Ustedes tienen una ventaja sobre una persona mayor. Su cerebro de ustedes es como una esponja. La esponja tiene una particularidad. Absorbe. Absorbe y absorbe bastante. Quiere decir que su cerebro de ustedes. Absorbe el conocimiento que se le transmite. Lo único que tienen que tener cuidado es retener ese conocimiento. Bien. Propiedad. Esta es la propiedad que vamos a utilizar chicos. A elevado al exponente M. Multiplicado por A elevado al exponente M más N. Fíjense. Esta propiedad es igual a esto de acá. Y tenemos el ejemplo aclaratorio aquí en la parte derecha. Ejemplo. Fíjense. Acá tengo. A elevado al exponente M es 7 multiplicado por A elevado al exponente menos 5. Entonces aplico esta propiedad. Va a ser igual a 3. Fíjense que siempre queda solamente la una sola base. En este caso es 3. Los exponentes se tienen que sumar. El primer exponente 7. Más el segundo exponente es un número negativo menos 5. Entonces aplico la ley de signos. Más por menos me da menos. Y 7 menos 5 me da 2. Quiere decir que la respuesta final es 3 al cuadrado. ¿Se entiende? Sin problema. Bien. Tenemos otro ejemplo acá. Con paréntesis. Menos 4 elevado al exponente menos 2. Multiplicado por menos 4 elevado al exponente 7. Lo voy a resolver mejor aquí en el Word para que se pueda distinguir. Lo voy a resolver acá. Para que se pueda distinguir. Ustedes puedan entender bien. Y no tengan duda de esa propiedad. Bien. Voy a anotar acá. La propiedad esa la voy a anotar. Aquí está. La propiedad. Esa propiedad que vamos a utilizar. A elevado al exponente M. Multiplicado por. A elevado al exponente M. Va a ser igual. A solamente A. Solamente A. Y los exponentes se tienen que sumar obligatoriamente. M más N. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. En los ejercicios que vienen adelante. Ya. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Y lo voy a resaltar con un color celeste. Esa propiedad. Ahora voy a hacer el ejercicio que estaba ahí en el texto. Menos 4 elevado a menos 2. Por menos 4 elevado a menos 7. Entonces anoto. Menos 4. Ese va a ser el primer paréntesis. Multiplicado por el otro. Y eso va a ser igual a. Ahí está. Anoto. Menos 4. Elevado a la 7. Multiplicado por. Menos 4. Elevado. Es menos 4. No es menos 5. Menos 4. Elevado al exponente menos 2. Igual. Fíjense. Voy a aplicar la propiedad. A vale menos 4. A también vale menos 4. Y A también acá será menos 4. Entonces aquí la respuesta es. Paréntesis. Menos 4. Los exponentes. Hemos dicho que se tienen que sumar. 7 más. Pero el otro exponente. Es un número negativo. Entonces tengo que anotarlo. Menos 2. Ahora voy a aplicar la ley de signos en los exponentes. Voy a aplicar la ley de signos en los exponentes. Y con eso finalizamos la clase de hoy. Menos 4. Elevado. 7. Ley de signos. Más por menos. Me da menos. El paréntesis quedó eliminado. Menos 2. Igual. Ahora viene la respuesta final. Viene la respuesta final. Paréntesis. Menos 4. Elevado a la 7 menos 2. Me da 5. Quiere decir que la respuesta final de este ejercicio. Había sido menos 4 elevado a la quinta. ¿Se entendió esa propiedad? Sí. Muy bien. La próxima clase chicos. Los espero puntual. Vamos a resolver ejercicios con potencia. ¿Ya? Y estamos solamente viendo. Una de las propiedades principales. Después viene la propiedad del cociente. Propiedad de la potencia. Y propiedad de potencia de potencia. Y la propiedad distributiva de las potencias. Y de ahí ya vienen los ejercicios para resolver. Utilizando todas esas propiedades. Nos vemos la siguiente clase chicos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.